¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos a través de Nuevo Mundo los domingos por la mañana. Estamos muy emocionados porque nuestro mejor amigo Francisco Arredondo Gaitán, alias Franny, tiene finalmente un apoyo merecidísimo para su nueva aventura y participación en el Rally Dakar. Y se trata justamente de un patrocinador del programa, parte de la familia de producciones deportivas que es Puma Energy. El miércoles una presentación espectacular de lo que va a ser el Team Puma Energy para el Rally Dakar 2023. Acá todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¿Conocemos? ¿Presentamos al equipo para esta próxima competencia? ¡Ya! ¡Dale, vamos! De Argentina, campeón de Turismo Carretera, campeón de Rally Cross. Ha ganado en el exterior, ha ganado en Nürburgring, por ejemplo, el Pato Silva otra vez con nosotros. El Pato Silva es sinónimo del Dakar. 12 participaciones en distintos vehículos, también es un personaje porque realmente se quiere mucho y hay una frase que ha impuesto y cuando la decimos nos representa un poco. ¡This is Dakar Man! Bueno, de Paraguay, ha ganado también Rally Cross, ha ganado el Rally del Chaco, uno de los más complejos y difíciles de la región. Le ha ganado al Rally Dakar, y esto es importantísimo también, Andrea Lafarja. Y ganar el Dakar, o el Rally Dakar, es terminarlo. Y ella lo logró, la primera mujer de Paraguay en hacerlo. Rápida, persistente, realmente un gran talento. Bueno, muy bien, y de Guatemala, ¿sí? Y vuelve, vuelve al Rally Dakar, lo corrió en 12 oportunidades con su moto, y además escaló en Everest, el señor Francisco Arredondo. Escalar en Everest, o terminar un Dakar, tiene una similitud muy parecida, porque hay que tener eso que se necesita realmente para estos eventos extremos. Y realmente es un placer volverlo a tener a Francisco entre nosotros. ¡Qué bueno! Me encanta este equipo, pero vos sos el especialista, vos sos el que sabe. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Son tres pilotos, como dijimos, con un ADN para competir en estas realmente duras competencias. Y además, el objetivo que tienen en mente, terminar el Dakar, o sea, ganarlo. Bueno, pero esto sigue, porque los tenemos aquí. Mirá, los tenemos con nosotros. ¡Qué alegría, de verdad, encontrarnos con ustedes! ¡Bienvenidos! Bueno, Pato querido, ahí recién Juan decía, ¿no? Tu frase patentada, This is Dakar Man. Y otra vez en esta competencia extrema. Hola a todos, hola amigos de Puma Energy. Hola Andrea, hola Francisco. ¿Cómo la veo? Con una gran alegría. Ser nuevamente parte de la carrera más extrema del mundo realmente me llena de ansiedad, de expectativa, de adrenalina. Va a ser el Dakar número 13 para mí. Volver a ser parte del equipo Puma Energy, con los Pumas del Dakar, como lo denominamos en el 2022. Ya competimos el año pasado con Andrea, de Paraguay. Este año se incorpora Francisco, de Guatemala. Así que el equipo se agranda. El Latinoamérica va a estar presente, apoyado con Puma Energy. Así que viviéndolo desde ya con mucha expectativa. Un Dakar que va a tener más días, etapas más largas, más exigentes. Así que ahí vamos a estar con todo, con todo el Puma Energy, haciendo la mejor carrera posible. Andrea, el abrazo fuerte, fuerte para vos. No solo Paraguay está contigo y te acompaña, sino que todo un continente tras esta nueva experiencia que se viene. Hola chicos, ¿qué tal? Acá con todas las ganas, con una responsabilidad muy, muy grande este año, ya que estamos representando a Latinoamérica. Vamos a estar rugiendo muy, muy fuerte. Gracias a Puma Energy vamos a estar con toda la buena energía. Y qué decirte, Francisco, vos ya tenés 12 Rally Dakars en tus espaldas, pero los regresos siempre son especiales. Y encima, con este tremendo equipo. Maxi, pues te imaginas, muy emocionado de estar aquí de vuelta. Ya se siente como que vamos camino al desierto. Todo el equipo de Puma Energy me ha recibido excepcionalmente bien. Y ha sido, se siente la energía de Puma Energy que hemos venido haciendo todos estos días, sin una preparación. Hemos venido preparando con mucho tiempo y creo que vamos camino a una excelente carrera. Y Arabia que va a ser una ruta excepcional con todo lo que va a pasar esta vez. Es su tercera edición en Arabia. Y yo creo que tienen una ruta que va mejor planificada esta vez. Así que, siendo parte de este equipo, estamos muy emocionados. Bueno, estamos muy contentos. Seguimos en la actividad aquí de Puma Energy. Y que revelaron hoy al team del Rally, ¿verdad? Donde está en Guatemala. Andrea Rayo es la gerente de mercadeo de Puma Energy. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias, Gerardo. Todo bien. Un gusto también a toda la audiencia. Me gustó mucho hoy, digamos, bueno, Franny es mi mejor amigo. Ya me había contado él, pero aquí no había esa información, ¿verdad? La gente venía con incertidumbre de que iban a venir a conocer. Y reaccionaron muy emocionados al anuncio de Franny, que ahora es parte de su equipo. Así es. La verdad es que tuvimos, pues, hicimos mantenerlo en una expectativa. Sabemos que, pues, Franny siendo guatemalteco, para Guatemala iba a ser bien importante el tener la representación en la carrera más salvaje del mundo. Sí, exactamente. ¿Cuántos años lleva Puma involucrado con el Rally Dakar? Bueno, realmente es nuestro segundo año consecutivo apoyando a un Puma Energy Rally Team. El año pasado competimos con Andrea Lafarca de Paraguay y el Pato Silva, de parte de Argentina, que continúan este año y, pues, viene Francisco a sumarse al equipo. Van a ver, me imagino, dinámicas a lo largo de la carrera con ustedes y sus plataformas, ¿verdad?, sociales, para ir siguiendo a Francisco y a los otros integrantes. Así es, Gerardo, vamos a tener cobertura total de todo lo que va a estar pasando en el desierto, ¿verdad?, con los tres pilotos que nosotros estamos y que nos están representando a nosotros. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Puma Energy Guatemala, donde van a poder estar siguiendo momento a momento todo lo que están viviendo nuestros pilotos. Excelente, pues, felicidades por esta iniciativa de apoyar a Franny y al equipo y también al programa, así que muy contentos hoy de estar aquí como en familia, además con mi mejor amigo, a quien yo adoro y que estoy seguro va a representar muy bien a Puma Energy. Pues, muchas gracias, Gerardo, y la verdad es que para nosotros es un gusto también estar con él y participar con ustedes en el programa y de habernos dado la bienvenida también a la familia. Así que estaremos viendo a nosotros. Buena onda, gracias. Bueno, y seguimos en zona deportiva. Hoy con Franny, la verdad a mí siempre me ha gustado porque primero es mi mejor amigo desde pequeño, pero que finalmente, Franny, tengas una marca fuerte detrás de, gracias a Dios, pues, has tenido los recursos, las empresas, digamos, de la familia que te han apoyado, pero ahora me imagino que se siente muy validado el tema, ¿no?, con alguien como Puma Energy detrás. ¿Cómo andas? Bien, bien, Chesper. Bueno, aquí estamos y la verdad que no, yo creo que muy, muy, muy contento porque creo que este equipo de Puma Energy realmente se ha involucrado, este evento que hicieron hoy es un evento lindo, están realmente los pilotos Pato, Andrea, están muy metidos, hay todo un equipo de gente en Latinoamérica involucrado en Dakar y darle al Dakar un lugar importante, así que yo de verdad, de verdad, estoy muy, muy contento, creo que esto le va a dar a la carrera realmente un seguimiento importante, nos va a todo esto, así que yo de verdad, de verdad, muy, muy contento con lo que está haciendo esto. Mira, este escenario, este escenario tan lindo que tenemos acá. Claro, fue una presentación de primer nivel. Una presentación de primer nivel, tienes a todos los involucrados, así que, de verdad, muy contento con lo que está pasando de acá. Qué bueno, y vos conocías, ya, porque ellos ya veo que iban igual que vos, muchos rallies, ya conocías al Pato vos y a Paraguay. Sí, realmente, los conozco de nombre, en el Dakar a veces hay una división grande entre los carros, que los pilotos de rally, de repente no nos vemos tan seguido, las motos con los carros. Claro, o sea, porque son muchos los seguidores, pero obviamente va a ser muy fácil. Cambió mucho la ruta de cuando la corriste allá en Arabia hace dos años a la que va a ser este año. Sí, cambió, creo que, pero para bien, creo que cuando lo hacen el primer año no es una ruta que sea muy buena, porque tienen muchos errores y no conocen bien el terreno y con la experiencia de los años va mejorando la ruta enormemente. Sos de las pocas personas en el mundo, el único centroamericano que ha corrido esta carrera y la hiciste en África, donde era originalmente, ¿verdad? Vamos, París-Dakar, la hiciste en Sudamérica y ahora Asia. ¿Cuál es la diferencia entre los tres continentes? Bueno, África fue una etapa realmente como que la tradicional del Dakar, etapas largas, etapas complicadas y ahí nos fuimos a Sudamérica, donde todo cambiaba de un día a otro. El Dakar conoció lodo, conoció altura, conoció muchas cosas que no eran lo usual de África y ahora en Arabia, creo que en Arabia es como que tuvieran una hoja en blanco, porque pueden hacer lo que quieran, las reglas les permiten hacer lo que quieran, el desierto es muy amplio, así que hay cualquier terreno que no se pueda imaginar, a excepción de terrenos muy endureros no hay, y Arabia es un gran desierto. Todavía te encuentras a muchos de los competidores que venís conociendo a lo largo de los años, los originales, digamos, de los que están desde hace 12, 13 años que llevas vos en esto. Tengo amistad con muchos de los que siguen ahí, otros ya no están en la moto, pero a lo mejor son parte de la carrera de alguna otra forma, y también hay los hijos de pilotos que ahora están corriendo conmigo, así que siempre están todos cerca. Qué bueno, es una comunidad muy, o sea, has hecho grandes amigos en estas experiencias, ¿verdad? Muchas amistades de años y obviamente es un gusto poder ser parte de la carrera otra vez. Qué bueno que también aclararon o expusieron en la presentación hoy que escalaste el Everest, ¿verdad vos? Es bueno pues que la gente se recuerde de ese pequeño detalle de tu vida, ¿verdad? Creo que es bueno y bueno, pero al final... Está bien, pero ahora en lo tuyo, Fanny, que eso en lo tuyo ha sido la moto siempre, ¿verdad? Entonces te felicito, me alegro, hay un compromiso ahora importante detrás de él, ¿verdad? Que te compromete más a la carrera y a la... Sí, creo que vamos a tener una buena experiencia y creo que con Puma vamos a compartir una aventura grande que todos los guatemaltecos van a poder ver muy de cerca lo que es esta carrera. Excelente, éxito, te quiero mucho que la termines bien. Yo también, gracias. Desde ya muchísimos éxitos a Franny en esta nueva participación, en el Rally Dakar y felicidades a Puma Energy por esta iniciativa de apoyar a uno de los atletas nacionales más importantes. Y volvemos con mucho más.